muy bienvenidos a un nuevo episodio de pokemon opa lo recordemos el equipo gatín se ha hecho con el tren y tenemos que detenerlo vale pero antes me habéis dicho que porque no le enseño el terratemblor a mi pokemon de tipo planta tierra y la verdad es interesante vamos a ver pues aquí terratemblor perfecto lo usamos porque nos vendría muy bien la verdad enseñárselo y no puede no puede aprenderlo alcachofa si puede pero rubé no puede porque no puede aprender terratemblor rubé a ver y que le quitaría alcachofa por terratemblor golpe rojo a 525 voy a quitar el disparo lodo la verdad voy a quitar el disparo lodo pues me he quedado planchado si es tipo tierra rubé planta tierra porque no puede aprender terratemblor vale 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 pues nada yo quería enseñárselo a él pero no va a poderse vale veamos a continuar no sabéis cuántos rendidos no esperábamos que los tontos útiles del gobierno como tú fueran a entrar en razón así que te propongo un trato si ganas tú abortaremos la operación y os podréis quedar con lo que transporta este tren pero si gano yo te bajaré del tren de un empujón vale venga vamos a luchar vamos a luchar contra carabina a ver una입니다 en cada problema venga vamos a Confío en ti, Esa Puño hielo Pero vamos a ver, no son muy efectivos ¿Y cómo analices me hacen tanto daño? Nitro carga Es que no sé cómo me hacen tanto daño Vale, subimos la velocidad Puño trueno Venga ya, venga ya, venga ya, venga ya ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Maldita sea, vale, alcachofa te toca Vale, no pasa nada, alcachofa Doble patada Vamos Creo que le iba a hacer más daño Vale, solo dos veces, pero yo quería hacerle más daño Pero es que es una barbaridad Vale, esto es una barbaridad ¿Cómo me golpea? También tiene, eh Ah no, tiene una valla naranja Creí que tenía rezos también A ver, eh No sé qué meterle, en serio No sé qué darle A ver, vamos a aprender la terratemblor que hemos aprendido A ver, terratemblor Es acero Debería hacerle daño Ahí está, ya está Y nos lo quitamos del medio Madre mía, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, alcachofa, nivel 27 A ver, antoio, nivel 27 también Fargoz, nivel 28 A ver, vale, porque tenía 3 Así que le quedan 2 todavía Un privil, ¿quieres cambiar? Sí, vale, cambiamos Antonio, por favor, no me defraudes No me defraudes, Antonio Por lo que más quieras A ver Vale, metemos en el Sikonda ¿Qué me estás contando? Ida y vuelta ¿Qué me estás contando? No me fastidies Y es un Drapion Vale, pues si es un Drapion Sacamos al cachofa No me fastidies Con el Pokémon que tiene A ver, el terratemblor ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Qué pequeñito! No leo No soy capaz de leer lo que pone A ver Vale Eso es que le he bajado la defensa, seguro A ver, a ver, a ver Dios, está súper pequeño Terratemblor Vale, creo que utilizo la hipermoción No lo sé Porque no sé qué va de leer No sé qué pone No sé qué pone ahí abajo Vale Bien, pues la bajada de defensa Que le hemos hecho Volvemos a bajarle la defensa No Terratemblor bajaba la velocidad, ¿verdad? Sí, yo creo que es la velocidad Lo que le estamos bajando A ver, metemos terratemblor de nuevo Ahí está Drapion Fuera Sin saber lo que nos está haciendo Ni nada Pero bueno Ahí está Vale Alcachofa Que gana Y A ver Tiene un premio A ver Voy a cambiar Y Ah no, espérate Es que Es que no soy capaz de leer No sé qué pone Y lo que me ponía Es que quería prender El rodillo púas Que puede ser bastante interesante Vale, a ver Las púas No lo veo interesante ahora Porque tiene piel tosca Así que lo que vamos a quitarle Es púas Y prendemos el rodillo púas Vale Vamos, vamos, vamos Vale, recuperamos un poco Y ahora va a sacar a Bribit Porque es el único que le queda Vale, venga Sí, sacamos a Ruber Sacamos a Ruber Vale, está Nivel 29 No sé qué pone Porque no soy capaz de leerlo Así es que No puedo leerlo Vamos a intentar dormir No, sonífero Soy más rápido Ah no, espérate Ha hecho foco de energía Seguro Seguro que ha hecho foco de energía Y ahora me mete el golpe Vale, aguanto bien Se da con mi piel tosca He fallado Sonífero Es que No sé si estoy fallando O es que tiene el espíritu vital Porque puede tener espíritu vital Y puede que no lo pueda Dormir A ver Yo creo que va a ser eso último Que acabo de decir Que tenga el espíritu vital Este de habilidad El cual no se puede dormir Y yo le estoy intentando dormir Pero claro Como vienen las letras tan pequeñitas No soy capaz de leerlas A ver Brazo pincho Cuidado Buah Creo que ha sido un crítico Porque antes no me quito tanto Vale, vale Vale, vale Dios Esto de que no puedas leer No sé lo que le voy a hacer Vale Vamos con Barbie A ver Barbie Metemos el concha fino Vale Es más rápido que yo Hostia Que se me está complicando muchísimo Se me está complicando muchísimo esto Me queda Alcachofa y Fargo Vale Fargo En cuanto me haga un golpe Me mata En cuanto me haga un golpe Me mata Voy a meter un ataque arena Fargo Uff Aguantó Ataque arena Vale Intentemos bajarle un poco la precisión Vamos a intentar bajarle un poco más En la precisión Ataque arena Dios Si es que no falla No falla Vale Pues Alcachofa Nos la jugamos con Alcachofa A ver Metemos el Terra temblor Vamos He aguantado Vamos 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 Vale 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 Aquí hay que hacerlo Aquí hay que hacerlo Aquí hay que curarse Que Alcachofa Es el último que queda El último que queda Entonces ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Super poción Vale Sí, una super poción Debería ser suficiente Para Alcachofa A ver ¿Qué me vas a hacer? No sé qué ha hecho, pero ha fallado, creo Creo que ha fallado Así que genial Vamos, vamos, vamos Terra temblor Vamos Dios con el combate este Que no lees lo que te están haciendo En serio, creo que no podía dormirlo Porque tenía el espíritu vital de habilidad No sé lo que dices No sé lo que dices Muy bien, aceptaré el precio de mi derrota Primit, usa demolición ¿Para qué haces otro boquete? A ver, espérate Porque es que Dios, solo me queda alcachofa Voy a ver si este me cura En serio Vamos a ver si me cura ¿Hola? ¿Viste todas esas agajas? Vale, sí, le voy a poner su esencia Vale, vale, vale Y le podemos pedir Ah, no me cura No me cura Es que estoy viendo que aquí va a pasar algo A ver, puede pasar por aquí A ver Dios, no te cargues la maquinaria Hostia, tú vas más rápido Si toda esta poquiesencia no puede ser para el pueblo No será para nadie Ahora moriremos todos los que vamos en este tren ¿Te ha valido la pena? Yo tengo la conciencia muy tranquila No me fastidies Me iré feliz sabiendo que he luchado contra este sistema que nos oprime Algún día la gente se dará cuenta de la gran estafa en la que vivimos De la esclavitud a la que estamos sometidos sin darnos cuenta Y no es una sociedad en la que la mentira se ha aceptado como la mayor verdad Cállate ya pesada Cállate ya pesada por dos Jejeje Ey, me llaman Apolo Me recibes dar Esto se ha descontrolado un poco El tren va a descarrilar en cualquier momento Creo que tengo un plan Pero no prometo nada Agárrate fuerte a lo primero que tengas a mano ¿Qué vas a hacer? Sácanos de esta Bonaparte Confío en ti A ver, a ver, a ver ¿Qué hace delante del tren, por favor? Ahora por aparte, hidrobomba Toma ya, me he metido a la hostia ¿Estás bien? He conseguido hacer frenar el tren Voy a llamar para que nos rescaten y podamos volver a Ciudad Austral Miros mal, no tengo que luchar Ni por un momento me creas que me voy a tragar esa pataña de darle el poder al pueblo Dime la verdad, ¿para qué queríais toda esta presencia? ¿Creabais otro atentado a gran escala como el de la liga Pokémon? Te he contado la verdad Perro del gobierno Nuestro líder ha tenido una visión profética del futuro de este mundo Se avecinan tiempos de oscuridad y miseria Solo queremos garantizar que la gente de a pie esté bien abrimos Aprovisionada Cuidado que no estoy a copa de ver ¿Vuestro líder? ¿Te refieres a Derringer? ¿Es el lunático? Lo último que supe de él es que lo trasladaron al ala de neuróticos en la prisión de Ciudad Caligene Deberías aprender a interpretar las señales del Pokémon Austral Ya me he cansado de tus tonterías Interrogadla y no escatiméis a incapacidad de persuasión Uy, eso suena mal, ¿eh? Lider Bien, qué alegría verte ¿Qué les ha pasado a mis niños? ¿Los trenes? Salvo el de este andén, no han sufrido mucho daño Ay, pienso revisarlos y dejarlos como nuevos La gente ya no respeta ni las obras de arte de la ingeniería como son mis trenes Da, te presenta bien La líder de gimnasio de Ciudad Austral También es la ingeniera que ha diseñado los trenes de la estación ¿Por qué no combates con ellas? Sería tu tercera medalla ¿A un buen combate? No le digo nunca que no Tengo que curarme, espérate Te estaré esperando en mi gimnasio para combatir Ya revisaré los trenes más tarde Vale, a ver Vale, estamos terminados de reparar los trenes No podemos ir A ver, a ver, a ver, a ver Pues yo sé, me preguntan por qué sigues hiciendo los trenes sabiendo Pokémon capaces de volar Bueno, aún no somos amantes de lo tradicional Nada como leer un buen libro mientras pasen tren ¿Ya has salido a esos criminales? Qué miedo he pasado A este paso no podremos ni salir de casa por los problemas de inseguridad Vale, no, 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 no leas otra vez Bienvenido en el andén de Ciudad Kalinget Vale, vale, ya está todo bien Menos yo que no estoy curado Y tengo que curarme Se está intentando ampliar el tren a Céfira Norte Pero los nativos se siguen resistiendo Encima que les hemos traído el progreso No van a agradecerlo Este fin de semana me toca con papá Así que tengo que escoger el tren para ir a donde él vive A ver, por aquí Esa estación por su forma y color muy recuerda al mismo sol ¿No te lo parece? Bueno, será imaginaciones mías En cualquier caso, este objeto te puede venir bien Vale, piedra solar Genial Nos han dado una piedra solar Unas moleditas o algo Da igual, seguiré tocando por amor al arte Porque es lo que más me apasiona ¿Qué tipo de Pokémon habrá en otras regiones? Aunque con tanta mezcla cultural dicen que aquí los tenemos todos A veces me da el impulso de coger el tren e irme para siempre a un lugar lejano Un lugar distinto a esto Pero que pueda convertirse en mi hogar ¿Me entiendes? El tiempo en la estación parece transcurrir con tanta calma Es un lugar ideal para alguien como yo Vale, con esto por un lado Ver a tantos vecinos con sus Pokémon pasando por aquí Me carga de energía ¿No te pasa lo mismo? Me gustaría explorar el mundo entero ¿Y este? El tren no es un mero medio de transporte Es un símbolo del poderío tecnológico de Céfira Nosotros trajimos la civilización a estas tierras Vale, y... Vale, ya está A ver, seguimos viendo A ver qué va a ser por aquí ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Y dónde va? ¿Va? Ahora, a ver Tengo que pensar que cuando la vida se acaba Cogemos un tren hacia un lugar muy lejano ¿Es que los humanos y los Pokémon vamos al mismo lugar cuando llega el final? Estamos teniendo ahora para el tren No se puede Dicen que el tren se construyó para poder comunicar la ciudad Importantes de Céfira Sin tener que cruzar el pantano venenoso ¿Has estado alguna vez? Es un lugar Buena Como su nombre indica Lleno de Pokémon venenosos Bienvenido al andén de Ciudad Galerna Vale, por aquí nada Creo que había otro más por aquí A ver si aquí hay otro Eh, andén de Ciudad Galuki ¿Hola? ¿Tú vencines a esos delincuentes del Team Gatrin? ¿Acepta esto como recompensa? Vale, me da la lupa Bien La precisión al igual que en los combates Pokémon Es muy importante en la vida real Imagina darlo todo por un proyecto Y fracasar en el último momento por el azar Vamos ¿Hola? Ese doble siempre está ahí esperando a que su entrenador vuelva del trabajo Aunque parece que hoy está tardando mucho Uy, esta es la historia esa del perro ese de Japón, ¿era? Que esperaba su dueño En que su dueño estaba muerto ya Pero siempre lo esperaba en el andén Vale, a ver Pabros Sí Vale, vamos a currernos y aquí ir a hacer el gimnasio Aunque no sé de qué tipo es este gimnasio ¿Será cero? Me imagino, ¿no? Yo creo que sí Creo que va a ser a cero A ver Por aquí Oye, aquí estaba el gato este ¿Dónde estaba el gato? Tiene que ser para algo, ¿eh? No sé para qué Pero el gato tiene que ser para algo Y necesito algo que sepa Biduf para el Big Tribal Vale, tantas cosas por hacer, maldito señor Me quedan muchísimas cosas por hacer aquí todavía Pero lo primero, lo primero Vamos a curarnos Hola, ¿qué tal? Aquí estaba Eh, ya no está No, sí, estaba aquí abajo y se subía al tejado Vale Por aquí Y nos curamos Vale Entramos Ah, vámonos, curémonos Vamos Uf Vale, ha sido complicado, ¿eh? Ha sido complicado Eh, no poder leer lo que me estaba pasando con el combate Eh, me tenía un poco desconcertado Y no sabía bien Yo creo, en serio Que no podía dormirlo Por el que tenía espíritu vital el Biduf Y claro, le hice He fallado dos ataques Haciéndole eso Si el primero lo hubiera leído Yo no se lo hubiera hecho otra vez Pero bueno Y por cierto ¿Dónde está el gimnasio aquí? El gimnasio es este, ¿no? Gimnasio de Cedas Austral Líder Biel Vale, a ver Pues vamos a entrar en el gimnasio Que nos han dicho que entremos Cuéntame ¿Qué hay por aquí? Hola, aspirante Este gimnasio es muy único Por especializarse en los tipos Acero y fuego Me das una enorme ventaja Si llevas contigo A un Pokémon de tipo tierra Toma esto Podría venirte bien Vale, agua fresca Vale, tengo uno No es de tipo tierra Pero si te lo atacas de tipo tierra Bueno, también tengo mi ataque De tipo planta tierra A ver Vale, entonces Le tendré que dar a la ESO Para activar las Vagonetras Para poder pasar, ¿no? Vale, creo que es así Eh, tú Estoy cansado de trabajar Venga a combatir conmigo Vale, vamos a ver Vale, tiene dos Es un Bronzor Vale, nos va a dar un Bronzor Vale, vamos a acercarnos Está a nivel 30 Uy, 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 uy Hay que levear Tenemos que levear Vale, concha filo Vale, hay que levear, ¿eh? Hay que levear Porque si los sultitos están a nivel 30 Quiere decir que me hace falta niveles Vale, concha filo de nuevo Vamos Genial A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Velo sagrado Vamos Metemos otro concha filo Vale, es que el único que está en sí En niveles acordes es Marvy Que ahora va a subir a nivel 30 Los demás están muy, muy bajos de nivel Está en el equipo, también gana experiencia Me ha metido Vale, premonición, lo ha fallado Golet Golet, 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 Golet Vale, vamos a cambiar A ver, vamos con Alcachofa Vamos con Alcachofa Vale, Golet, nivel 30 Es que es una pasada, Terra Temblor Eh, espérate, ese Golet no es normal Es forma Cephira También Vale, tiene que ser acero Por el daño que le he hecho O es acero fuego, cuidado que puede ser Vale, vale, interesante, interesante No digas, ¿se he perdido? A ver Si usas esta palanca podrás mover Las vagonetas, un buen entrenador Siempre avanza, sea donde sea A ver, vamos a ver Actuar palanca Vale, se mueve esa Así que todo pasa Genial Vámonos Vale, por ahí no puedo Por ahí tampoco Hay que venir aquí abajo Hola, ¿qué tal? Y hay que luchar con esta Si queremos hacerlo Desde que eres pequeñita Querido ser ingeniera Y eso me ha hecho fuerte Venguardia Vale Hay que levear A ver en qué nivel está esta Escabrín nivel 30 Vale, metemos el conchafilo Avalancha Aguanta Marvy Qué daño me ha hecho ¡Vamos! Yo me lo cargo de un golpe La has hecho daño a Marvy La has hecho daño a Marvy Pero ahí está de un golpe No me lo creo Si había revisado toda la estrategia del combate Vale La líder piel diseñó su primera máquina A los 6 años Se trataba de un Pikachu robot De juguete A ver, ¿dónde estás? Aquí Vale, activamos A ver, ¿cuál se ha movido? Pues no Esta no se ha movido Entonces tiene que ser ¿Qué? Le he dado ¡Ah! Vale, vale, vale Esta vagóneta la que se ha movido Vale Y ahora que hay otra ¿Sí? Hay que averiguar cuál se mueve Vale Por aquí Esta no se ha movido Esto tampoco ¡Fua! Espérate Esto es una Esta se está moviendo Esta Vale Y Otro combate Vamos a un Chewbunet Comprobando Perfecto Probabilidad de derrota Cero Vale, a ver Su probabilidad de derrota Dice que es cero Dos Clean Vale Metemos con Chafil otra vez A Marvin se lo va a cargar Oh, atadura Puedo hacer otro ataque Puedo hacer otro ataque Vamos Vamos Con Chafilo No falle Tidia en Marvin Has fallado Vale A ver Cuidado Con Chafilo Ahí está He fallado el maldito Con Chafilo antes Una pasada A ver Vale, vale, vale Vale A ver El cachofa sube al nivel 29 Que eso nos viene muy bien Un golet Sí, vamos a cambiar Ese es el golet Que antes hicimos Así que el cachofa Con terra temblor Tiene que hacerlo bien Vamos Vamos Terra temblor Te lo cargaste Antes Ya va por nivel 31 Cuidado el súbdito Que está en nivel 31 A ver Vale Marvin ya Nivel 31 Subí al 28 Antoyo Suba al 28 Psicorrayos Psicorrayos Que puede ser muy interesante Aunque aquí no nos va a venir Para mucho Pero bueno Tenemos a Psicorrayos Tiene 65 50 Psicorrayos Psicorrayos Vale, voy a quitar Psicorrayos Quitamos Psicorrayos Psicorrayos Es la evolución que tiene A ver 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 Vamos a ver Oh, qué bonito Qué bonito el Persian Me encanta este Persian Colmillo indio Vamos Que si queremos colmillo indio Vamos Vamos Fuera Ascuas Y colmillo indio Hay 65 Vamos Y además Para el gimnasio Me viene genial Porque si se me hacen ataques De tipo fuego Puede aguantarlo Si me hacen ataques De tipo mental Le podemos dar No hay que ir Es una carrera de fondo Como muchas otras cosas En la vida La resistencia No es todo Vale Activar palanca Y Vamos a ver Cual es la que se mueve A ver Cual se ha movido Tiene que ser una de esta Vale Este Sigue por ahí Y por aquí lo puedo Vale Vamos a dejarlo Porque quiero levear un poco En serio Por arriba Espérate Que voy perdido ¿Dónde narices es esto? Ah, vale Ya está Llegué Vale Quiero levear un poco Me están sacando niveles 31 ya Los súbditos O sea Que no sabemos En cuánto se estará En cuánto se estará La líder Pero debería subir La rubed Que me vendría Muy muy bien aquí Y sac también Ahora que he evolucionado Genial Pero también debería Subirlos a nivel 30 Bueno ya veré En qué niveles los pongo Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Oye Dejadme like Comentarios Lo que queráis Os que os hagan Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!